Este es un breve informativo de Noticias 12. Nicaragua recibe 763 millones de dólares en remesas en el último trimestre. Rescatan a 16 migrantes nicaragüenses en México que viajaban hacinados en un camión. Imagen de Minguito recorre barrios orientales. Consultoría del gestoral consumidor afirma que los reclamos por alta facturación energética continúan dándose. A la fecha contabilizan unas 700 denuncias. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.